Hola, la domótica es una rama de la tecnología que se enfoca en la automatización inteligente de todos los procesos de seguridad, comunicaciones, bienestar y manejo de energía en los hogares. Desde un tiempo para acá viene ganando terreno gracias a la estandarización en el diseño de todos los dispositivos y a la llegada del llamado Internet de las Cosas. Todo esto ha hecho que cosas tan sencillas como querer ver una película sea un proceso totalmente automático que se inicia con solo pronunciar lo que podríamos llamar las palabras mágicas, es decir, Alexa, Netflix. Con solo pronunciar estas dos palabras se desencadena un proceso en el cual automáticamente se cierran las cortinas, se apagan las luces, se enciende el sistema de sonido, baja una pantalla y se enciende el proyector de video con el menú colocado automáticamente en el canal de Netflix, esto es, en pocas palabras, lo que es la domótica. Estos sistemas pueden cambiar de acuerdo a las funciones de las cuales se les haya encargado dentro del hogar, pero todos ellos cuentan con un controlador central para coordinar y programar todos estos procesos. En el día de hoy, veremos cómo resolver una falla en un control de este tipo, un Control 4 que no enciende. Como podemos ver, este controlador cuenta con una serie de entradas y salidas de todo tipo, video, audio, Ethernet, USB, serial RS-232, puerto con varios voltajes switcheados y entradas y salidas para plug de 3.5, donde se pueden conectar sensores y señales para diversos fines. Como es lógico, un controlador de este tipo debe permanecer encendido las 24 horas de los 365 días del año, pero cuando este deja de funcionar, la automatización queda interrumpida y es necesario volver al control manual de todos los dispositivos del hogar. Vemos aquí como el piloto testigo de este control escasamente vislumbra algo de luz, pero no permite el control de ningún dispositivo. Descubierto ya el interior del controlador, vemos que sencillamente consta de dos partes, la fuente y el controlador en sí. Al medir el voltaje de la salida de la fuente encontramos solamente 2.5 voltios. Afortunadamente, la tarjeta controladora nos indica cuál es el voltaje con el cual es alimentada, o sea, 5 voltios, por lo que procedemos entonces a suplir ese voltaje con nuestra fuente variable y vemos que el controlador entra en perfecto funcionamiento. El asunto es, pues, encontrar los componentes dañados en la fuente switcheada, que por su diseño evidencia que debe ser una fuente de por lo menos 3 amperios. Con las pruebas de rigor llegamos a que es el oscilador del driver excitador el que se encuentra averiado, pero desafortunadamente no es posible conseguir el repuesto original. Por cuanto es una fuente de funcionamiento pleno y continuo, decidimos entonces reemplazar todo el módulo por otro nuevo. Tenemos nuevamente en funcionamiento nuestro controlador y su dueño también disfruta nuevamente de su sistema, que le brinda comodidad totalmente automática en su hogar. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a este canal y comparte este video con todos tus amigos. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.